Este es el más barato del día Raza, aquí le dejamos su título, su mero emblema 16800, super al de 18 barros que nos encontramos en la meritita entrada de los bien construidos pesaditos 23 mil baritos, como rechengados no? Buenas bro, cuanto pides? Es una caribe verdad? Cuanto pides por allá? 20 barros Raza, ando haciendo un video de menos de 50 gananotas 34 800, buenísimos carros Raza la neta 25 barros? Cuanto pides? 20 baritos señores, este esta chingón porque viene con placas del estado de Hidalgo, las nuevas, las queridas, las morenistas Ya con ganas, con gusto, con esmero, 50 barros pero están pidiendo 52 Que si, que no, que como rechengados no? Que si, que no, que el pulquito me lo chingo yo Racita, buenos perrititititos días, espero que estén bien chingón Estamos dejando Raza menos de 50 baritos el día de hoy Y a ver cual es el carro mas perrototote barato por aqui en lo que es el tianguis de actopita de Hidalgo Vean nada mas que chulada valle del mezquital Por aqui les dejo la direccion para que se me vayan a chingar un pulquito Arrancamos chilito mordido Taquito Placero Tienes nada mas lo que nos acabamos de encontrar por aqui Raza Veintitrés mil baritos corre, chingados no? Podria ser el mas barato, maxima 98 todo eléctrico Dice ofrece, no me ofendo Veintitrés baritos de quemacocos y todo eléctrico Por ahi un teléfono, no esta el dueño pero dejo el numero para que se contacten Posiblemente el mas perrisimo barato del dia Hoy que andamos buscando de menos de cincuenta mil baritos Marquen por aqui Raza Si quieren preguntar y demas Vamos a empezar por aca esta caminadera Nos vamos a ir a la parte de atras Que es donde posiblemente encontremos los perritos carritos mas chingones baratos Como re chingados no? Miren mi Raza por aqui hay un Puntiac Matisse 2004 Este de quien sera? Es de usted amigo? Lo dejaron 34 800 Ahorita les voy a pedir el teléfono Raza Esta bien de precio la neta Muy bueno todo pagado Y cualquier prueba con placas del estado de mexico Lo dejamos motores bien pequeñitos Y si hay un teléfono con mucho perrito gusto Les voy a mostrar por aqui un poquito el interior Ya que viene nuestro patrón Iren los interiores estan bien cuidados Las de enfrente estan nuevas nada mas Las dos delanteras estan nuevas Llantas delanteras nuevecitas Raza Si Que motor trae estos? Un litro? Un litro verdad? Un litrito Que en un inicio salieron de la Pontiac Pero despues lo distribuyo Chevrolet Si no me equivoco ahora amigo Eren Raza por aqui nos vamos a parquear un ratito Con nuestros camaradas amigos Porque tienen varios carritos 41 baritos 2003 Un Chevy Pop De dos puertitas Chevy 99 35 500 Por aca Y uno de 39 500 Un pointer De facturita original De dos puertas nada mas Pagos No se como vengan Raza Y les pueden preguntar por aqui a los dueños Como viene de pagos este hermano? Todos son para reemplacar Ya no me quedo mucho Motor 1.6 1.8 Perdón 1.6 Y 1.6 Tambien 41 35 500 Que si que no Que como re chingados No El pulquito me lo chingo yo Esta partecita de aca raza La parte de atras van a encontrar Variedad A mas no poder De ochenteros Noventeros Y sobre todo De carritos de menos de 50 Que andamos armando hoy Vamos a agarrar asi como estan las filitas Y caminar un poquito Para sacar de todo Raza No nos quedamos con ningun este Digamos en algun punto especifico Lo ideal es ir caminandole Buscandole Checandole Preguntandole Que si que no Aqui esta otro Este otro Pontiac Matiz No se de quien sea este Cuanto por este señorita? 47 Año Que es 2005? 5 verdad? Tambien el segundo Que encontramos De esta linea Super económicos La verdad Yo nunca he tenido uno Cuantos kilometros Estara dando este De rendimiento A proximo Mas de 15 Raza Es un motor En un litro Puedo ver su interior? Si? Viene en standard Asi como lo estan viendo Les digo que estos En un inicio Los distribuia Pontiac Pero despues Creo que le dieron la concesion A la famosisima Empresa de Chevrolet Por aqui les dejo el telefono Placas del estado de mexico Pagos Factura Pagos 22 Factura Facturita original Muy buen carro Raza Y sobre todo Porque viene en factura original Que es un Optra Verdad? Vectra Vectra Si cierto Lo vi un poquito mas Es el mas choncho De los de la Chevrolet Ya no los fabricaron Verdad canal? De 2009 Que trae? 2.4? 2 3.2 Ah es de 6? Si 6 cilindros Raza Casi no lo vemos De hecho quiero decirles Que es el primero O el segundo que estamos viendo Vectra Viene todo equipado Con quemacocos Seguros eléctricos Rines originales De 6 Cilantros Su motor En un motor 3 litros Me dijiste verdad carnal? 3.2 De bolsas de mandos Al volante Con detalles en Maderita En sus puertas Y en el frente Del tablero Raza El único inigualable De la señora Conocida como Chevrolet Como no? Ahí esta Bolsas de aire Y todo equipadito Y por el precio Se me hace Buen carrito Pagos factura carnal? Factura De nuevo Pagos Pagos De 10 Debes para reemplacar No? Si para reemplacar Si tiene buenos añitos Por ahí Raza Pero ya saben Que esto es a negociar Les dejo el teléfono Pregunten por aquí Con los dueños Fuga la tal taruga Raza Como ven ese Vectra Bastante chingoncito Que hermano Vámonos de este lado Por aquí vi unas opciones En menos de 50 varitos Por ahí tiene un chevisito Muchos chevis 2004 Por aquí Fiestecita De pagos 23 Cuanto por este patrón? 5.8 Se sube Raza Lo dejamos Gracias Este Neon 98 Puede que si este Menos de 50 varos No se de quien sean Estos dos Estos de quienes son patrón? No sabe Cuanto por el Neon jefe? Aquí de nuestro amigo Factorito original Estándar Con quinta Motor 2 litros 34.800 34.800 Buenísimos carros Raza la neta Estos Neon Bien buscados Y el La Golf El Jetta Perdón Andole viendo Cara de Golf Cuanto por el Jetta 7.8 Ese también se sube Pero ya que pregunté Y por andar por aquí De chismoso Les dejo el teléfono Saben que estamos haciendo De menos de 50 Pero si quieren preguntar Por la rojita endiablada Hay un teléfono Interiores Neoncito Motor 2 litros Con bolsa Raza Es importante 18 varitos Posiblemente Patrón Buenos días Lo más baratito del día Un Que es un Chevy Jetta Un Chevy Es un Zuru 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 ¿Verdad patrón? Ahí está el teléfono Raza 18 varitos Posiblemente Lo más barato El día de ayer Subimos para ello Un videito En Pachuca También nos encontramos Uno de este estilo De este precio De este calibre Categoría El número 1772 124 47 26 Mi jefe está ocupado Ya no quiero interrumpir Por ahí le echan un Fonazo Un telefonazo A nuestro amigo ¿Qué modelo es este? Ando buscando De menos de 50 mil Patrón Barato Si, si, si Puros baratitos Hoy Si no con mucho gusto La oferta La oferta La promoción De ese estilo Gracias amigo Buen día Vámonos de este lado Raza A ver que vemos Que encontramos Miren por aquí hay un K Y nos encontramos Un Spirit Creo O este que vendría siendo De que cara le ven Raza Un topaz Es un topaz Como no Con paguitos al día Carnal Lo puedo dejar Para un videito ¿Cuánto pides? 20 baritos Señores Este está chingón Porque viene con placas Del estado De Hidalgo Las nuevas Las queridas Las morenistas La del señor Cabecita de algodón Que ya también tenemos Morena en Hidalgo Quien sabe hasta donde Vaya a llegar Este crecimiento Morenista Año 90 Facturita original Rojito de sus interiores 20 baros Nos dijo nuestro compa Por ahí les dejo El teléfono Para que marquen Pregunten A los números El otro El otro es tuyo 35 35 Ese no lo conozco Carnal Yo pensé que era un K Ando yo mintiendo Metro De que marca son De que empresa son esos No es Chevrolet Yo nunca lo había visto Raza La neta Quien sabe Alguien me puede decir De que empresa Es este Geometro Es americano De 4 Motor 1.3 Orale Trae el motor De un Fiesta Noventero Creo que el Fiesta También vendía En esos estilos Categoría Avance Mira nada más Ahí está Y con bolsas A su madre Está chingón Piloto copiloto Nada más viene Creo en A no si trae Quinta raza Más reversa Ahí está ¿Cuánto me dijiste Este? 35 Varo Raza Y el tope Del día Nos encontramos Un motor 250 de 6 50 mil varitos Me dijo nuestro compa En año 80 Una Chevrolita Laminera Pesadota De las que si no te quitas Te desmadra Pura lámina Enterita Raza de las bien construidas 50 varos Ahí están Tres opciones Ofertones Por aquí El día de hoy Que andamos buscando El carrito más barato Por aquí nos encontramos Uno de 42 varitos Vendría siendo Una Golf En año 93 De motor 1.8 O ya trae dos litros 1.8 1.8 ¿Verdad? Jalan como el chamirrias O el hermano del chamirrias Que se llama chamuco También le conocen Como el diablo En la carretera ¿Verdad? Factorito original 42 varos En año 93 Raza Por aquí están un poquito Los interiores Estándar La neta Bien construidas Para su peso Posición Su estructura vehicular Se me hace Se me asemeja Bastante Perrita hermosa Por aquí les dejo El teléfono Raza Estamos apenas en esta mitad Del videito Me gustaría que me dijeran De dónde nos están viendo Con una palabra que diga Chilito mordido Taquito placero Raza Gracias por todo su apoyo Y es por eso que estamos haciendo Este estilo de videito Raza Llegamos aquí Porque superan los precios Ya hemos grabado También en este lado Seguimos en este Caminar Andar De los días miércoles Por aquí en el valle Del Mezquital Conocido como Tianguis de autos De la estancia Actopan Hidalgo Por aquí está un chevisito Que de estos encontramos Mucho En los tianguis Raza De este estilo 98 Factor original Hay un teléfono ¿Cuánto pide por este? ¿No es de usted? No Amigo Buenos días Andamos haciendo De menos de 50 baros No sé Quien sea 775 114 4624 Factor original Y todo pagadito ¿Es de usted patrón? ¿Cómo estamos? Aquí andamos Saludos para quien Y hasta donde Esteban López Saludos a todos De California Arre Eso es todo Chilito mordido Taquito placero Pointer año 2000 Raza Este se va ¿En cuánto? Es por acá De los amigos Aquí viene entrando Un 2004 De 33 500 Bueno Los pointercitos ¿Cuánto pide por este pointer? 35 35 Varo Raza Wow De ofertas Ahora sí Si no se ponen Truchas listos A los teléfonos Que vamos dejando Se los van a ganar Y luego andan chillando Que el canal No les deja el teléfono Pero es culpa De ustedes Porque no se ponen al tiro Factor original Estándar Dos puertitas Con placas Del estado de Hidalgo Lugar seguro Y tranquilo Para venir a echarse un pulquito Una carnita asada Un shimbó O una barbacoa Porque es conocido Como la tierra mundial Justamente De la barbacha Lo mejor Está por aquí En estas regiones Del valle Del mezquital Esta la traes tú ¿Cuánto pides? 50 baros 50 baros Aquí está el tope De lo que andamos Haciendo el día de hoy Ando haciendo un videito De menos de 50 baros ¿Ya has visto mi página? Por ahí Arre canales ¿No? Barata De año 2000 Es una blazer Bien construida Por aquí hay un teléfono 5 6 11 27 49 10 Es 6 ¿Verdad carnal? Sí 6 cilantro Raza Son bien hechas Las siguen haciendo Muy perrotas Estas les cambiaron Todo el esquema Su estructura pesada Todita eléctrica Interiores Ahí los tienen Para que pregunten Por aquí a nuestro compa Ya saben que esto En corto Con los dueños Buen día eh Por acá vi un chavisito Raza Vamos a preguntar ¿Cuánto piden por él? Un rojito 2003 Que también son de los que Encontramos mucho En estos lugares Vamos a preguntar Por aquí con los dueños Es de usted Disculpe ¿Cuánto pide? 38 38 Patrón ¿Puedo dejar su teléfono? 2003 38 De factor original Un rojito Raza Por aquí había visto El teléfono 772 137 73 11 Entonces ya lo conocen Raza Nada más Pregunten por aquí Al amigo Vamos a caminarle Por acá de este lado Amigo Gracias Buen día Ya saben Raza Que esto se hace Los días miércoles Estamos apenas Por aquí a la mitad De este tianguis Y de aquí nos vamos A arrancar para acá A ver que más Vamos viendo En estos días De ofertones Ofertísimas Por aquí tienen Otros chavisitos Los vamos a dejar De manera rápida Con nuestro amigo 2000 Y año 99 Son de 4 Los dos Obviamente Carnalito Precios 42 42 Y este 40 40 varos Y 42 Jefe Que dice Como estamos Gracias De donde De acto Saludos Para refrigeración Nieto ¿Verdad? Lavadora Refrigeración Ahí está Un teléfono Si quieren Preguntar Raza Que tengan Medián Jefe 42 Me dijiste Y 40 Estándar De facturas Originales Con pagos Este es 22 El otro No sé Con qué pagos Venga Si es Pointer ¿No? Si le vi 25 varos 25 Raza De los mejores También a precio Aquí está El 1.8 Legendario También ya no se hacen Ya no se construyen Pero pues aquí andan Todavía en los tianguis Este Pagos Factura Carnal Pagos 18 Pagos 18 Factura Factorita Originales Para que pregunten Chequen Verifiquen De este lado Y de este lado Tenemos uno En 16 800 Un Famosísimo Cutlas No sé de quién Sea este ¿De quién Es de usted? ¿De quién Es el Cutlas? Este es el más barato Del día Raza Aquí le dejamos Su título Su mero emblema 16 800 Super Al de 18 Varos Que nos encontramos En la meritita Entrada De los bien Construidos Pesaditos Creo que este Es 3.1 Si no me equivoco Raza De la Famosísima Empresa De la ¿Qué es este? Chevrolet Chrysler ¿Qué es Raza? No sé de quién Sea Ya me viene a abrirlo Por aquí Es eléctrico A ver si no me andan corriendo Ahorita que se acerque Alguien y me diga ¿Por qué andas viendo Mi carrito? Pero queda como el más barato 16.800 En año 92 Cutlas Hermosote Pesadora Siendo ahorita Mamalonas Hermano De menos de 50 Varos ¿Cuánto se va esta? Como 100 ¿No? Unos 80 Si no A la próxima Pero mándate un saludito Ya que viene por acá ¿A dónde? Yo voy a las ventas San Sebastián Tío los yucanos Allí al Estado de México Arre A ti también no Carnal Chido Buen día Blazer Ya dejamos Raza Pero estas valdrían la pena ¿Es tuyo hermano? ¿Cuánto? 33 33 varos Las vienen indestructibles De motor 6 392 15 8 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 55 baros, Iren Raza, año 91, esta podría quedar también como una de las mejorcitas en Chevrolet. Y por acá tenemos una tracker que ya no las he visto muchísimo, preguntaremos por acá. Patrón, ¿cuánto pide por su tracker? 65. Se sube del presupuesto, gracias amigo, no dejamos esa raza porque es de más de 50 baros. ¡Hola, racita! ¿Cómo ven los precios por acá? Iren nada más esta hermosota, ahorita nos vamos a arrancar con un especial de Nissancitas. Filitas y filitas y filotas de los más baratos hoy en este día. Patrón, buenos días. Aquí hay otro chevisito, ya no preguntamos mucho de esto porque hay por todos lados. Un Centrita 91 por aquí con nuestros amigos. Pero buenas, ¿cuánto pides por tu centra? Ya se vendió. Ya se vendió, gran alto. ¿El otro igual? No. Ah, de este no sé quién sea, Raza Pointercito de año 2000. Este podría estar que en unos 30 y algo, ¿no? Posiblemente. También aquí hay otra gol bastante chulita. Y ahí está, Raza, un poquito para que vayan viendo la variedad de este cotorreo. Este desmadre por aquí en este día de Actopan Hidalgo. Miren, por ahí están viendo ya unos, un chevisito, ahí ya no me meto. Raza también puede ser de los más baratos. Y aquí tienen una Caribe en año 83. Miren, Raza, vamos a preguntar cuánto estarán pidiendo por este. Buenas, bro. ¿Cuánto pides? Es una Caribe, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto pides por allá? 20 baros, Raza. Ando haciendo un video de menos de 50, carnal. No sé si conozcan mi página. Arre Canales. 20 baros, Raza, caribitas legendarias que están justamente en la lista de las más chingonas que se quedaron en la memoria y en el gusto de todos los mexicanos. Junto con el bochito, junto justamente con la Golf y el Jetta. Por ahí un teléfono. 7-7-2-145-94-93. Pregunten con nuestro amigo. El Chevy, ¿lo traes tú también, carnal? ¿Pides por ese? ¿3-5? 35 por aquí. Ya no interrumpimos. Si lo quieren ver, mismo teléfono directamente con los dueños. Gracias, carnalito. Buen día. Seguimos avanzando. Seguimos por aquí continuando. Buenos días. ¿Cuánto pide por su Jetta? 4-4. 4-4, amigos. Está muy, muy chulo estos también. Los noventeros. Aunque, Raza, no encontramos casi nada en el último especial que hicimos. Placas del Estado de Algo también. Ahí queda de manera informativa. Si hay un teléfono, con muchísimo gusto lo estaremos dejando. ¿Es factura original, amigo? Refactura. Gracias. Que tenga buen día. Ahí viene un quemacocos también, Raza. Nos vamos de este lado a ver qué vamos encontrando por acá. Buenos precios, buenas ofertas en este lugar de Actopitan. Aquí hay otro Sentra 98. A ver si no está vendido ya. Y por ahí tienen un Stratus 2001. Patrón, buenos días. ¿Cuánto por el Centrita? 5-5. 5-5. ¿Y el Stratus? 42. 4-2, 55. Factura original. También factura original. Pagos 19 y pagos 24. Viene hasta verificado. Este está muy hermoso, Raza. Me gustan los que tienen también parrilla vertical en los años 2000. Recomendables a mando poder. Y este es automático de los primeros que estamos encontrando en este tipo de transmisión. No les tengan miedo, son buenísimos, Raza. Buenísimos en transmisiones también. Patrón, ¿qué dice? Transmisiones automáticas. Ahí les estaré dejando un teléfono. Los interiores están demasiadamente bien cuidados y muy buen manejo. 4-2. ¿Buen precio? Ando haciendo de este estilo, de este poder, de esta magnitud, de este calibre. Miren lo que tenemos por aquí. Una Rangercita 83 de las pesadas bien construidas. Si te pones enfrente, te desmadra con un chingadazo. Título de pedimento. 6 o 4, patrón. 6 estándar. 6 cilantro de las buenas jaladoras domingueras para todos los días. Que la fruta, la verdura, su vale madre. Mire, ¿qué le ofrezco? Que le vendemos. Y me dijiste. 4-2, ¿verdad, cariño? 42 para todos ustedes. Telefono por aquí, Raza. No se les olvide que marquen rápido. Luego se ponen a chillar. ¿Qué hace? Fue la Rangercita que estaban buscando de menos de 50 barros. Por aquí, en estas, también está buen precio, Raza. Ya me vienen por acá, la tierra de lo chingón. Una Golf. ¿En año? 87. 8-7. ¿Todavía es carburada? No, ¿verdad? No. Ya es full. ¿Cuánto por esto? Estoy pidiendo 40 barros. 40 barros. Está bien. Sí. Está bien, Raza. Muy bonitas las Golf. Por aquí me acerqué a preguntar. Ah, nada más. Qué motor tan impecable. Viene con luces LED, me dice, ¿verdad, patrón? Ya se las incorporaron. ¿Puedo ver el interior? Sí. Miren, Adamar, Raza, qué chulada. Acérquense de este lado por aquí en Naktopan. Los esperamos con su familia para que vengan a preguntar de sus primeros vehículos, naves o carritos para la chamba, Raza. Ahí está un poquito el vistazo rápido. De este lado, un rojito de los bien rendidores, patrón. ¿Cómo está? ¿Cuánto pide por su carrito? 40. 40 baritos. Están haciendo por aquí un video para YouTube de autos baratitos por aquí en el Tianguis. ¿De pago de factura, amigo? Facturita original. Y ahí está, Raza, el primero que nos encontramos. ¿Es pintura original? No, ¿verdad? No, es. Ya viene con un baño, ¿no? Un bañito. Ahí está un poquito el interior, Raza. Para todos los días, los de guerra, los bien buenísimos. Las piezas baratas y sus reparaciones. El señor que hace la barbacoa le puede echar mano. Incluso ustedes, con el puro tutorial de YouTube, le ponen cómo cambiar una bomba de gasolina. Cómo instalar un clutch. Y ahí le sale todito, Raza. Son buenísimos. De este lado, Raza, otra rojita. Que posiblemente esté menos de 50. Carnalito, ¿cuánto por esta? 5.2. Ya lo menos, carnal. Sí serían 50. Pero con ganas, ¿no? Con ánimo. A la Raza, aquí encontramos otra Raza. ¿Qué es 90 y qué, carnal? 8.8. Es 4.6. 4 en año, 88. Ya con ganas, con gusto, con esmero. 50 baros, pero están pidiendo 52. No crean que es el precio final. Yo nada más ando por aquí promocionando. Plaquito del estado en estándar del estado de Hidalgo. Que sí, que no, que como re chingados, no. El pulquito me lo chingo. Miren, Raza, la segunda del día. Azulita hermosa por acá. Carnal, ¿cuánto pides por tu caribe, bro? 5.5. 5.5, está bien preciosa, Raza, eh. Sí la vamos a dejar placas del estado de Hidalgo. R Pintura, ¿verdad, carnal? ¿Año? 82. ¿Es carburado o ya viene full? Le pusieron unos asientos de GTI. ¿De qué son? De GLE. Es de GLE, ¿no? Está bien chula, Raza. Las legendarias que quedan por ahí en la memoria. Por ahí les estaré dejando el teléfono. Bueno, apenas la segunda del día en este estilo, en este estilo, digo, ya me ando trabando. Caribita hermosísima. Continuamos. Yo creo que aquí estamos casi ya dando conclusión a este videíto. Eres, mis señores, sí, señoras. Por aquí encontramos segundo Stratus en año 2000. Este que vendría siendo 2000, no me dijo el señor. ¿Qué año viene el Stratus, bro? 2001, Raza. Por aquí les estoy dejando la segunda opción. Son 36 varitos. Por aquí hay un Jetta 98 de factura original. Los dos, estos primeros, son de facturitas originales. 4, 2 por este Jetta. Y por aquel que está por allá, que es año 92, están pidiendo 35. Les dejo poquito rápidamente de este lado los interiores. A ver, no sé si habrá de acá. Vámonos al Stratus, Raza. Ahorita vemos, nos vamos del lado del piloto. Ahí está un poquito, un vistazo rápido para que vayan viendo, guachando, mirando, deleitándose con estas preciosuras. De menos de 50 barros por aquí, ya lo quieren ver, Raza. Ya les dejaré un teléfono. Este no abrió de este lado. Ya si quieren preguntar por aquí con nuestros amigos, saben que les dejo un teléfono siempre por acá. Raza, aquí dejamos este primer hitito video. Espero que les haya gustado un chingo. 16, 800, el más barato se trató de un Cutlass en años ochenteros hasta la parte de atrás. Cuídense un chingo que el chamirra siempre me los perro te cuide donde quiera que anden. Que sí, que no, que como re chingados, ¿no? El folquito me lo chingo yo. Adiós, Raza. Hasta la próxima. Roohoo! Mua!